Buenas gente como están soy Andro de PES y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos Les voy a enseñar como pueden tener nuevas cinemáticas en su Liga Master y ser una leyenda de PES 2021 Después de este video podrán apreciar nuevas escenas tanto dentro de un partido como fuera del mismo Gracias a Durandil PES el desarrollador francés que en su día mostré varias sugerencias que realizó para las futuras entregas de la saga Algunos se recordarán igual ya les refrescaré la memoria total El recientemente sacó su Inmersion Mod 2.0 para PES 2021 en PC Solo en PC, compatible con cualquier otro parche que tengas Ya sea el SP, el Link Patch, el Virtual Red, etc. Pero antes de comenzar recuerden su me gusta, su suscripción al canal para enterarte de las mejores ediciones y su membresía Dale en el botón de unirse que está al lado del de sustrativirse Y disfruta de todos los beneficios de la vida Bueno, ¿Quién es Durandil? Pues es un desarrollador francés que en la época de PES 2019 y PES 2020 Se ha hecho reconocido en la comunidad por desarrollar sugerencias ¿A qué me refiero con desarrollar? Que no solamente decía quiero una escena donde estén jugadores reales en la banca Sino que con su PC y su PES en su casa programaba y lograba traer esta cinemática En estos dos últimos años ha traído muchas sugerencias Como una cinemática que aparezca cuando hagamos un fichaje importante Una cinemática de cuando calientan los jugadores previo a un partido Cuando entrenan en su club Cuando entrevistan a un director técnico, un jugador después de un partido También hizo una nueva forma de presentar jugadores en My Club Escenas de ser una leyenda para elegir cuál equipo fichar, etc. Muchísimas y a raíz de esto, muchos peceros incentivaban a que él No solo desarrolle estas sugerencias y los capture como videos Sino que haga un parche para que nosotros la podamos instalar en nuestro juego Y que nos aparezcan Ya que no lo hace Konami, lo haga él Y eso ha pasado, por fin ha llegado el día Claro que no ha sido posible hacer parche todo lo que sugirió alguna vez Pero con lo que contiene este mod seguro encantará a mucha gente Primero les explicaré el contenido que exactamente trae este parche Cuántas escenas Luego les diré unos consejos, unas recomendaciones para liberar ciertas dudas que pudieran tener Luego explicaré cómo lo van a descargar Y al final cómo lo van a instalar Empezamos leyendo el contenido que lo especifica Durandil en la web que sube sus ediciones Llamada Evo Web Leamos Este es el mod en el que he estado trabajando durante varios meses Y finalmente está disponible Si has conocido mi anterior Qtzen mod Esta es una nueva versión con 30 veces más contenido Para los que no conocían Durandil ya había sacado su primer parche hace meses Esta es su segunda versión Sigo leyendo Contiene más de 250 escenas editadas 250 cinemáticas incluidas nuevas animaciones y modificaciones de cámara Muchas escenas nuevas para el modo Liga Master También cambiarán de una temporada a la siguiente O sea no será como en la Liga Master normal Que siempre son las mismas cinemáticas durante todas las temporadas Toditas, todas Sino que Durandil lo programó de tal forma que se vaya mostrando A medida que vas jugando varias temporadas Seguimos Nuevas escenas para el modo Vicon Alley en ser una leyenda Incluye escenas con el entrenador Y personal en el vestuario antes de un derbi De un clásico con un rival importante Nuevos entornos Se incluyen nuevas salas de reuniones Y nuevas animaciones en el menú de noticias Para Liga Master y ser una leyenda Nuevas animaciones de entrenador para la Liga Master durante los partidos Nuevas celebraciones de goles más diferentes ángulos de cámara Nuevas escenas editadas en el partido en estas situaciones Cuando se cometen faltas Cuando se realizan sustituciones Y cuando hay tiempo de reposición Y finalmente nuevos ángulos de cámara para cientos de escenas Antes, durante y después de los partidos Algunos ejemplos ya los estarán viendo de fondo Indistintamente durante el video Pero igual les puedo mencionar escenas como la de jugadores reales En el banquillo por fin Al lado director técnico El director técnico reclamándole al árbitro alguna jugada Jugadores interesando por el túnel ese de la Champions El arco que se pone con el logo Un jugador dando la arenga en el camerino El parado en el centro, los otros sentados, etc Antes de ir con la descarga les mencionaré algunas recomendaciones Primero, no es necesario lo de iniciar tu Liga Master Ni tu ser una leyenda Tú instalas este mod y ya aparecerá en la Liga Master Que tengas iniciada todo lo que dije Segundo, para el modo ser una leyenda Asigna equipos rivales a tu equipo Desde el modo editar Para ver aparecer estas nuevas escenas Antes de un derby Tercero, Durandil intencionalmente Hizo que el juego pudiera cargar Las nuevas escenas, las cámaras de azar En conjunto con las predeterminadas Las antiguas Para que las nuevas te sorprendan más Cuando las veas en el juego Ahora sí, vamos con la descarga En la descripción te dejaré el link de EvoWeb Lo pinchas y te redirigirá a esta página web Donde en una primera instancia Debes registrarte para poder descargar el parche Es sencillo de registrar Como en cualquier otra página web Con tu correo y ya Una vez ya estés loggeado Verás el post de este mod En la parte superior está todo lo que te resumí Y abajo donde dice Download Immersion Mod 2.0 Lo pinchas Y te redirigirá a esta página de Mediafire Para que lo descargues Como te das cuenta Lo mejor es que casi no pesa nada el archivo Menos de 7 MB Cheverazo Antes de la instalación Te menciono rapidísimo los requisitos Para instalar este mod Primero, tener tu PES 2021 Con todos los DLCs Hasta el cuarto datapack actualizado Segundo Ya debes tener instalado el Cider en tu juego Por lo que necesitas Antes de instalar este mod Ya tener o el Link Patch O el Virtual Red Cualquiera de los dos Ya que los dos Hacen que te instales el Cider Si no tienes ninguno Te los dejaré en la descripción Para que mejores tu juego Primero instálate esos parches Cualquiera Y ahora si vamos con la instalación Para lo cual le daremos clic derecho Al archivo Que bajamos previamente Y seleccionaremos la opción Extraer en ¿Para qué? Para que se descomprima En la carpeta Donde está alojado nuestro juego Nuestro PES 2021 Hay muchas formas De llegar a esa carpeta Ahorita de fondo Te muestro una de ellas Y bueno Extraeremos este mod En la carpeta directo A la carpeta raíz De nuestro PES 2021 Para no fallar Podemos copiar La dirección Que pone arriba Donde está ubicado Nuestro juego Y la pegamos en la dirección Para extraer este archivo Una vez hecho eso Buscamos un archivo Llamado Cider.ini En nuestra carpeta De PES 2021 Y dentro de allí Vamos a pegar Dos textos Los cuales están En la web Donde te acabaste De bajar el mod Primero copiamos El texto Que dice CPK root Esto está en la parte De instalación En la página Y lo pegamos En el documento De texto Que abrimos Anteriormente Donde están Los otros CPK root Tal como ves De fondo Por último Copiaremos El texto Que dice IWA module Pursens Para pegarlo Donde están Los otros IWA module Y ya está Ya tendremos Este trabajazo De Durandil Nuevas escenas Desbloqueadas En nuestra liga Master Y ser una leyenda Todo lo que te mencioné En el contenido Y bueno muchachos Eso es todo lo que les quería comentar El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video No se olviden todos Apoyarlo con su like Y su suscripción Al canal Para más contenido Así Estadíganme en comentarios Que tal les pareció Este mob De Durandil Es el 2.0 Estas nuevas escenas De la liga Master Y ser una leyenda La verdad Es que yo las vi Increíbles Díganme su opinión Los estaré leyendo Finalizo Saludando A los miembros De mis dos canales Los cuales son En mi canal principal Tenemos a Jaime Freire Gafre José José Mollejas Dariel Hernández Tristán Forre Que es miembro platino Rod21Go Chilito González Roberto Barranco Todd Miraza Delicia Y Sebastián MT Mientras que en mi canal secundario Tenemos a Marcelo Diganchi Rueda Zay Gafre Que son miembros platino Los tres Aldo Arana Leo Florian Que es miembro platino Y Tristán Faure Muchísimas gracias Muchachos Recuerden que si también Quieres tu saludo Al final de mis videos Sumado al resto De beneficios Que estás viendo De fondo Dale en el botón De unirse Que está al lado De suscribirse Y a este miembro Y nos vemos En la próxima Pasen bien Saludos Saludos